Siguen haciendo diligencias investigativas. La semana próxima va a declarar un testigo de importancia, un testigo que puede aportar información de lo que sucedió esa noche. Un testigo ha llegado a la niña. Fue citado ya en dos oportunidades, esta es la tercera. Habrá que ver si se presenta o si lo van a buscar, a los efectos de que, bueno, de que brinde esta información que en un principio la brindó telefónicamente respecto a dónde podría haber ido esa noche Iara. ¿Cada minuto que pasa, cada día que pasa, juega en contra, digamos, en la investigación? Sí, claramente porque se va perdiendo prueba. Creo que hubo un apresuramiento desde un inicio de la investigación cuando se afirmó que había sido un suicidio. Esto se disipó. Claramente de la prueba que se fue produciendo en la investigación no avisó de modo alguno que haya sido un suicidio. Sino claramente un homicidio. Y se ha perdido un poco de tiempo. Más allá de eso, seguimos haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista procesal, aportando pruebas. La familia sigue tratando de investigar y de tratar de conseguir algún testigo y demás pruebas para saber qué es lo que sucede. ¿Queda algo por analizar? Ya sean las manchas o los diferentes restos sobre la propia prenda de Iara. Se hizo un estudio histopatológico. Estamos esperando ese informe que se hizo en La Plata. Ya se hizo el estudio. Estamos a la espera del informe para saber si había algún tipo de tóxico o de alcohol en sangre. Obviamente es con los restos que se encontraron. Lamentablemente, pocos restos, ¿no? Estamos con eso y con todavía el informe de la prestataria telefónica que a pesar de que pasaron cuatro meses todavía no está agregado. Es increíble, pero todavía no se ha agregado ese informe. ¿Qué dice la madre? ¿Imagino que más allá del dolor se mantiene con esperanza de por lo menos saber qué le pasó a su hija? Bueno, es una situación difícil para la víctima. No tener a su hija, saber que murió de forma violenta, no poder tener ni siquiera sus restos y no tener todavía un panorama que pueda brindar la justicia de que fue lo que aconteció. A pesar de ese dolor, ella continúa investigando, continúa enfrente de la investigación, hace lo que puede, que es hacer alguna marcha, canalizando un poco su dolor y canalizando también lo que es el transcurso del tiempo sin tener una respuesta de parte de la justicia.